5 años desde que fue creada la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, las víctimas y el país siguen a la espera de resultados en cuanto a reparación y condenas para los guerrilleros. Pero Dr. Londoño, parece ser que nuestro país definitivamente en Colombia ser pillo paga. ¿Cómo le parece que la JEP le concede amnistía al canciller de los narcoterroristas de las PAC, Rodrigo Granda? Para esta corte no fue suficiente con solo darle la amnistía, sino que también exigió la eliminación de sus antecedentes en delitos tan graves como rebelión. Según esta corte, que para nadie es un secreto, fue creada por los mismos narcoterroristas, esta decisión hace parte de la justicia transicional creada por el Acuerdo de Paz. El día de ayer lunes, en una decisión de 57 páginas, la JEP explica por qué considera que hay investigaciones que no han arrojado suficientes pruebas de la relación de Granda con algunos hechos del conflicto y pidió borrar sus antecedentes. Esta corte le ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría, a la Policía Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario del INPEC, para que procedan a retirar de sus respectivos sistemas los antecedentes disciplinarios, fiscales o penales que tenían contra Granda. La decisión de la JEP contempla lo siguiente, Dr. Londoño, hablo comillas. Las investigaciones fueron conexadas a otros hechos en los que presuntamente incurrió la antigua guerrillera, que es un objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo a la sala de amnistía o indulto de la JEP, se encontraron razones de fondo para otorgarle el beneficio de amnistía, por lo que ahora la decisión tendrá que trasladarse al juzgado tercero penal del circuito de Cúcuta, en norte de Santander, el cual había sido condenado. También dice parte del auto de 57 páginas, Dr. Londoño, que al estudiar las piezas procesales específicamente, la sentencia condenatoria se pudo determinar que los hechos guardan relación directa con actividades hostiles del grupo guerrillero y que la rebelión cometida por el señor Grande Escobar ocurrió con ocasión a su pertenencia a las FARC. En cuanto al punto de la resolución de la JEP, se notificó que Rodrigo Granda no podrá salir del país sin la prueba de autorización del tribunal. La JEP remitió a la sala de reconocimiento de verdad los demás procesos por los que se investiga el ex líder guerrillero, entre ellos los relacionados en el caso 07 de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. En la decisión de la JEP se evaluaron otros 40 procesos por los cuales Granda fue judicializado años atrás, pero en este no se le concedió beneficio alguno. Sobre el sancionar al exguerrillero que hoy pertenece al Partido Comunes al rendirle homenaje a Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, la JEP rechazó esta sanción para él y los integrantes de su partido. Parte del auto decía lo siguiente sobre esta decisión, doctor Londoño. Abro comillas. Una vez revisada la precitada solicitud, el despacho no encuentra que las manifestaciones realizadas, entre otras personas, por el señor Grande Escobar, durante el aludio evento alcancen el umbral de gravedad suficiente para determinar que se hayan revictimizado las víctimas del conflicto. Se está ejerciendo apología al delito o instando al odio, como lo describe el penitenciario. Recordemos, doctor Londoño, que Granda tiene 10 órdenes de captura, 4 medidas de aseguramiento y una condena de 15 años. También se le acusa de los delitos de entrenamiento de actividades ilícitas, rebelión, enriquecimiento ilícito, reclutamiento ilícito y desaparición forzada. Bueno, el horror, el horror sencillamente. Granda tiene todas las ventajas y tiene todos los favorecimientos de ese tribunal organizado por comunistas para el servicio y la utilidad de los comunistas.